Mi nombre es María Matilde Tambri. Primero levanto a las 5 de la mañana, hago un poco de seno para mis hijos. Vengo a arreglar a mi nieta, desde que nació, desde 4 me estoy criando así. Mi guagua se enseñó con otras guaguas, al menos a los talleres nos invitó a Angochao así. Y justo eso le iba a preguntar también, ¿qué aprendieron? Doña Mate, ya es Matilde. En estos talleres, cuidar bien a los guaguas, todos los días lavar manito para coger el alimento. Y no maltratar a los niños, toca cuidar con cariño. O sea, evitar la violencia en general, ¿no? Sí, hemos visto con mi nietita bastante cambios, así, esos tallercitos que nos dio. Seis comunidades, juntamos aquí por los guaguas, y hacemos pambamesa, hacemos nosotros tallentos amigos, ya como una familia. Genial, perfecto. Ahora usted me enseña a hablar quichón, nada más. Doña Mate, quedamos. Ya. Gracias.